Con alcohol y la mascarilla N95 Empezamos este documental Bienvenidos El 7 de septiembre de 1987 El cabo se hizo parroquia Fueron muchos hombres y mujeres que trabajaron para que esto Se haga realidad Y desde ese entonces han pasado ya 33 años En el 2020 O sea, el año de la pandemia Música allá al oeste con la parroquia San Cristóbal. Que tal amigos y en este momento nos encontramos precisamente en el lugar donde es el corredor gastronómico de la parroquia al cabo donde se preparan exquisitos platos como son pollos a la brasa, chanchos a la barbosa, tortillas, morochos y un sinnúmero más de platos exquisitos que lo encuentras en este corredor gastronómico como es el cabo. Vamos a realizar un recorrido pues para presentarles algo de nuestra comida gastronómica y típica. Bueno amigos y estamos en este momento en el corredor gastronómico como decíamos de la parroquia al cabo en donde todos los fines de semana y en todos los días pues se encuentran muchas personas que vienen a visitar y a probar a degustar nuestra buena y tradicional comida. Estamos con el buen Adrián. Salud Adrián. Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí para ver las delicias que ofrece nuestra bella y hermosa parroquia al cabo. Bueno y la comida como pueden ver pues es muy buena. Locales de comida que se encuentran a los dos lados, tanto izquierdo como derecho. Donde ofrecen muy rico. Vamos a ver si podemos, si nos pueden deleitar con algún platillo antes que nos pise un carrillo. Crucemos. Crucemos para visitar el lugar de picantería rosita. Dice, vamos a ver si se puede. Pero por supuesto que sí se ve. Picanxita. Listo. Y miren estos suculentos platos. Esto es lo que ofrece el cabo, la gastronomía, las tortillas. Hola vecinas. ¿Cómo les va? Si podemos hacer unas grabaciones de esto. Y algo que ya tiene años de tradición, el pollo asado en la parroquia, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo vende usted el ceñito aquí? ¿Cuánto tiempo? Un año. Buenísimo. Esto es el cabo, esto es lo que ofrece a los turistas, a la gente que viene, nos visita. Hay muchos locales. Y mucha afluencia también de turistas del corredor gastronómico, como decíamos, de la parroquia del cabo. ¡Gracias! Hasta luego. Vámonos, donde un local emblemático de años y años. Como es el local de Doña Marina. Que ya se encuentran los pollos. ¿Hay o no hay vecina? Hay cariño, no hay cariño. Y hoy día hay cuyes. Vea eso. Cuyes asados. O como diría mi abuelo, los cari larguitos. Cari largos, saben decirle no. Ya se me hace agua la boca, pero no se puede ver porque tengo puesto un bozal. No podía faltar las tortillitas. Las... ¿Cómo es esto? ¡Ay, se cayó! El morocho. Y todo lo rico que ofrece el cabo. ¡Gracias! Bueno, y también las medidas de seguridad, ¿no? Distanciamiento, mantenga su distancia. Y esto me parece bastante interesante. Porque tiene un cristal y la gente solo puede comprar de afuera nada más. ¡Hola! Bueno, el cabo en sí siempre es característico, o se caracterizó desde mucho, hace mucho tiempo atrás por la gastronomía. Como decíamos, empezó como un hobby de algunas personas y que de poco a poco se hizo ya trascendente en el Azuay, en el Azuay y hasta en el Ecuador. Porque hay personas de bastantes lugares que nos visitan y vienen a probar no solo las tortillas, no solo el morocho. No solo los pollos, sino también ya los cuyes, el chancho a la barbosa y algunos otros platos típicos más que se preparan dentro del sur del país. Y en la Parroquia del Cabo, como decíamos, del corredor gastronómico y anhelamos que en muy pocos años más sea turístico también. Mi buen Adrián me acompaña en este viaje. Y qué chévere. Bueno, así entonces es como realizamos el pequeño recorrido por los locales de pronto que se encuentran en el centro, en el corazón de donde se desarrolla. El tema de la gastronomía y los platos y la comida típica. El Cabo, como decíamos, pues en un tributo a sus 33 años de vida parroquial, que el 7 de septiembre, creo que estamos a la fecha de que se publique este video, el día lunes 7 de septiembre, será pues el día o la fecha oficial en donde se celebran los 33 años de vida jurídica, de vida parroquial del Cabo. Esperamos y saludamos también con toda la gente que no se encuentra en el país y que es de otros lugares. Un saludo muy cordial y a sentirse orgullosos de esta tierra que les vio nacer. Continuamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Nuestra parroquia tiene 2.219.63 hectáreas de extensión territorial. La población de nuestra parroquia, según el último censo poblacional del 2010, cuenta con 3.320 habitantes. Nuestra parroquia es un ente dinamizador de la economía local de la microregión. La entrada a pauta, el umbral de la misma. Un sector estratégico en donde la gastronomía es uno de los puntos claves de la misma. Es un eje que genera procesos económicos importantes, como es el desarrollo turístico, gastronómico y agropecuario, en donde se asientan importantes sectores dedicados a la exportación de productos como las flores, esto sumando a los recursos naturales que posee, se convierte en un centro para el desarrollo territorial. El sector donde se ubica actualmente la parroquia se denominaba en siglos anteriores como San Miguel de Cabuc, vocablo quechua que significa Valle de las Tórtolas. Esta jurisdicción rural del Cantón Paute, a merced del esfuerzo de sus habitantes y de su considerable desarrollo demográfico, económico y social, se parroquializa mediante ordenanza expedida en sesión del Consejo Cantonal de fecha 5 y 12 de diciembre de 1986 y es promulgada en el registro oficial número 765 con fecha 7 de septiembre de 1987, siendo esta la fecha exacta de aniversario de parroquialización. Las comunidades que pertenecen a nuestra parroquia son Lugma Pamba, La Estancia, Bella Vista, Tacapamba, La Higuera y el Cabo Centro. Son 33 años de vida parroquial que vivimos este 7 de septiembre. Hay que agradecer de manera muy especial a todas las personas que en su momento dieron lo mejor de sí para que nuestra parroquia progrese, a sus hombres, a su gente, a sus jóvenes, a sus niños, a sus adultos mayores y a todas aquellas personas que nacieron y que viven en esta bella parroquia. El Cabo es una de las más grandes parroquias que tiene el Cantón Paute y por ello, una de las más productivas en el tema gastronómico. Nuestro corredor gastronómico cuenta con muchos y diversos platos típicos de la zona, a los cuales les invitamos a que vengan, prueben y visiten en sus diferentes lugares de comercio. De esta manera es como terminamos este pequeño documental, este pequeño programa que hemos realizado por las festividades de los 33 años de vida parroquial de El Cabo. Esperamos que les haya gustado y esperamos que día a día continuemos trabajando para el desarrollo y el progreso de esta bella tierra. Cada uno de nosotros podemos aportar, aunque sea con un granito de arena, para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra parroquia y de toda nuestra población. Un saludo cordial para todos ustedes, un gran abrazo y que vive El Cabo en sus 33 años de vida parroquial. Esto fue todo por el día de hoy, muchas gracias a todos, nos veremos en una próxima aventura.